Elementos de la Procuraduría General de la República aseguraron más de 200 kilogramos de marihuana en un vehículo que fue localizado a un costado de la carretera a la flor. De acuerdo a la información emitida por la instancia federal, fue mediante una denuncia ciudadana que se informó de la presencia de una camioneta cerrada en estado de abandono a un par de kilómetros del poblado La Ferrería. Al acudir, encontraron una Toyota Rapp con la puerta del conductor abierta y todavía encendida, pero sin nadie alrededor. La revisión posterior dio como resultado el hallazgo de 215.9 kilogramos de marihuana que se encontraban en 91 paquetes confeccionados con cinta canela almacenada en la cajuela del vehículo. Sin embargo, no era lo único que había en la unidad. También ahí se aseguró un arma de fuego calibre .38 Super, así como un cargador abastecido y dos cartuchos útiles. Ante ello, según el relato de la Procuraduría, se inició una investigación para dar con los presuntos responsables del posible tráfico de droga que intentaban cometer y que no se consolidó gracias a la denuncia ciudadana descrita. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.